Si prefieren vestirse con ropa del sexo opuesto, se les permite. Si quieren tener el pelo largo o corto, se les permite. Y las visitas conyugales, que es muy importante porque hasta ahora no tenían derecho a ese tipo de visitas al que sí tienen derecho las demás personas en reclusión. En el sistema penitenciario colombiano sé que hay muchos tipos de discriminación, como los hay en todas partes, no solo dentro del sistema penitenciario. Sé que hay abuso sexual, no solamente por parte de los demás internos. Y hay que hacer la aclaración, que es un poco distinto, entre varones recluidos y mujeres recluidas. Y hay que pensar también, en términos de la sentencia, cómo va a ser el trato con las personas trans. Porque las mujeres trans que están en cárceles de hombres, están en cárceles de hombres porque su cédula dice masculino o porque su genitalidad es masculina. Entonces, tienen un trato discriminatorio muy fuerte porque en frecuencia se les amenaza la vida por ser trans. Me llama mucho la atención de la sentencia, y particularmente de la tutela, que efectivamente reconoce los derechos de esta persona, que según entiendo es una mujer trans en un reclusorio masculino, porque efectivamente hace que se les reconozcan sus derechos y una capacitación para las personas, tanto reclusos como empleados de la cárcel en donde está recluido. Y hay que desarrollar medidas mucho más de lo cotidiano. Es decir, aunque se hagan estas jornadas de capacitación, sí hay que estar pendientes permanentemente de cómo es el ejercicio de estos derechos de estas personas en las cárceles del país.